Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por ver mi video y estar una vez más acá mis plebeyos hermosos Así como dice el título de este video, vamos a ver antihéroes Pero va a ser una lista basado en lo que obviamente a mi me gusta Así que no quiero que me digan Aquel es mejor, fulanita mejor, vengana mejor No, no quiero nada de eso, lo que sí le voy a decir es que en la caja de comentarios me digan su top personal Obviamente de quienes les parecen los mejores antihéroes de los cómics Porque el anime va a tener su top propio Acá va a haber una mezcla entre Marvel y DC, eso es seguro Así que no voy a dar muchas vueltas y vamos a arrancar con el video Pero primero vamos a ver qué es un antihéroe La mejor definición de antihéroe que me encontré dice así Esta no es una pregunta sencilla de responder, su definición más básica es sencilla Entre comillas, personajes de una obra de ficción que tiene el mismo protagonismo que el héroe tradicional Pero carece de su ética y moralidad Ha habido muchos personajes antihéroicos en el cine, las novelas y el cómic Y curiosamente muchos personajes que eran villanos al principio de alguna de las historias Se convirtieron en antihéroes en el desarrollo de la trama Y en el orden inverso también ha ocurrido en una gran cantidad de ocasiones El antihéroe camina en una fina línea que separa el cielo del infierno Y bastantes de ellos caen en las garras de mal Por ello muchos seguidores se han enfrentado a la hora de creer que un personaje es villano o antihéroe Conclusión, un antihéroe es un... Puede que se convierta en un villano netamente o puede que quede en la línea del antihéroe El antihéroe normalmente es alguien que obra para el bien pero matando Esa es la diferencia con un héroe tradicional Así que dicho esto, esta aclaración, vamos a arrancar con el top Puesto número 10 Boss Raider Linda chaqueta Me encanta Después de una de las malas interpretaciones que tuvieron en los últimos tiempos De las últimas películas de Boss Raider Este lo pongo en el número 10 Primera aparición, Marvel Spoilite 1972 Creado por Gary Frederick y Roy Thomas Editorial Marvel, ya lo había dicho Editorial en castellano, Panini Tu... Inocente Jory Blaze tuvo que vender su alma al demonio para salvar la de su padre adoptivo Y a partir de ahí se acabó convirtiendo en el motorista fantasma, Boss Raider Su cuerpo era poseído por el demonio Zaratos y la mezcla de espíritus da lugar a Boss Raider El problema es que tanto Blaze como Zaratos estaban luchando continuamente por el control del cuerpo Y cada vez que había inocentes en peligro, Johnny y Blaze se convertían en el espíritu de la venganza Finalmente el demonio fue exorciado Aunque años después, Johnny decide hacer un pacto con el demonio para seguir siendo Boss Raider Tu alma está manchada con la sangre de inocentes No sé si van ahí a mirar la película de Deadpool, pero yo sí, la voy a ir a ver Deadpool, primera aparición de New Mutants, número 98, febrero de 1991 Creado por Fabián Miceiza y Rob Lierd ¡Esperad! Quizás se pregunte por qué el traje rojo Es para que los malos no me vean sangrar Ese amigo entiende el concepto Trae pantalones marrón ¡Bien! El mercenario Bocasas, o Bocón, acá en Argentina le decimos Bocón Es sin duda alguno de los personajes más carimáticos de la última década Wade Wilson se presentó voluntario para el programa Arma X Puesto que sufría un cáncer que lo estaba matando Lo que no sabía Wade es que ya era un mutante Y además que se iba a convertir en una máquina de matar Se convirtió en el mercenario y en los últimos años ha intentado convertirse en un superhéroe Y dejar atrás su etapa más oscura Oigan Red Omega Death Strike No puedo creerlo Estoy vivo Estoy vivo Puesto Número 8 Spawn Primera aparición Spawn Número 1 1992 Creado por Doug McFarland ¿Qué haría usted si al momento de morir una voz en la oscuridad le diera la oportunidad de vivir de nuevo? ¿Tiene la respuesta? No hay tiempo para pensarlo Está un latido del más allá Debe contestar ya Soy Todd McFarland, el creador de Spawn Los derechos de Spawn están sobre Imagic Comics, editorial en castellano Planeta Comics Ya no hay gente normal en este planeta O es que todos volvieron del aderno Quizás para los más jóvenes no conocen a este personaje En el cual les recomiendo que busquen y vean las películas de los años 90 Los comienzos de los 2000 Lean los cómics Está muy bueno La obra magna y maestra de Doug McFarland Un dibujante que cambió la forma de dibujar cómics a finales de los 80 gracias a su arte Pero que decidió emprender un camino nuevo fundando Imagic Comics Junto a otros grandes artistas del medio Para convertirse en una competencia de DC y Marvel Le hizo bastante competencia Y lo consiguieron gracias a títulos como Spawn El propio Spawn es un soldado humano que falleció en una trampa Pero se hizo un trato con el diablo para volver a la vida Es por ello que se convirtió, esto sin saberlo inicialmente En un soldado del infierno En un Spawn Su traje da poderes mágicos y fuerza sobrenatural Mientras que intenta no cubrir al mal que vive en su interior Spawn va a tener un video propio en este canal hablando de él al 100% Así que antes de encontrarse en una situación similar Cuando una voz lo llame desde la oscuridad Piense en él Si no lo hace Tendrá toda la eternidad para pensar en su error Y ahora Spawn Así que apague su luz Puesto número 7 Lobo Les daré 10 segundos antes de volarlo todo 1, 2, 1, 10 Lobo es uno de los personajes de DC que va a tener una película propia Se está hablando de eso dentro de poco A eso les digo que los busquen acá en YouTube Lobo, trailer o algo así Y van a ver que dentro de poco va a venir esa película Muy interesante para esperarla y ver de qué tratar Primera aparición Omega Men Número 3 1983 Creado por Roger Slipher y Kate Giffen Editorial DC El último cesarniano Una raza a la que él pertenece Es el último de su raza O simplemente Lobo Es uno de los antihéroes de culto de DC Comics Y uno de los personajes más irreverentes que existen Creado en las páginas de Omega Men en 1983 Este último consiguió sacar todo su potencial como personaje cómico y pseudo malévolo Pero a fin de cuentas un antihéroe en todas sus condiciones Baba de mono Es una lástima que se pierda Lobo es un cazarrecompensas galáctico principalmente De dudosa moral Es capaz de rastrear a cualquiera que busque por todo el universo Y tiene un poder que rivaliza con el mismísimo Superman Además es inmortal ya que una vez murió Pero fue tan destructivo en el cielo y en el infierno Que se creó un decreto celestial Que prohíbe su entrada al reino de los muertos Cuando era joven decidió matar a todos los seres del planeta de donde viene ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Soy el último Sonian! Yo desaparecía el resto de mi planeta en un experimento de química ¡Saqué una A! ¡Mierr! ¡Coleguera malo el muchacho este! En fin Puesto número 6 Venom Primera aparición Web of Spider-Man Vol. 1 Número 18 1986 Creado por David Michelin y Top McFarlane Y obviamente la editorial Marvel Comics Mira, yo quiero matar a la araña Tú quieres matar a la araña Y juntos podremos acabar con él ¿Te interesa? Sí Eddie Brock ha tenido una vida muy agitada Desde que en Simbionte lo poseyera Y que se convirtiera en Venom Un espectacular villano de Spider-Man Que lo puso contra las cuerdas en más de una ocasión Eddie fue creado en 1986 En la colección de Spider-Man Y era inicialmente un periodista Que intentaba mejorar su posición Utilizando a veces métodos que no eran lo adecuados Por la culpa de esto Tuvo muchos problemas con Spider-Man Y le fue agarrando una obsesión Que alcanzó su punto álgido Cuando el Simbionte Después de ser expulsado de su cuerpo Por Peter Parker Se unió a Eddie Después de muchos años juntos El Simbionte abandonó a Eddie Cuando le desarrolló un cáncer Ahora dentro de poco Se viene la película de Venom Y para aquellos que no vieron el trailer La estaban viendo ahora No sé si se enteraron Pero me parece que El que va a aparecer como enemigo de Venom Es Tarnage Puesto número 5 B de Vendetta Solo permíteme agregar Que es un gran honor conocerte Y puede llamarme V ¿Y ustedes acaso un demente? Estoy seguro de que así lo dirán Primera aparición B de Vendetta Número 1 En 1982 Creado por Alan Moore Y David Joe Editorial Vértigo Para aquellos que no vieron Esta película Comics O lo que sea Les recomiendo que vean Para aquellos niños Que están viendo ahora Les recomiendo que vean Este personaje Niños no tanto O sea Un poquito más crecido Porque tiene unas historias Bastante violentas El misterioso revolucionario B Es un héroe Para muchos Y representa Uno de los personajes Más críticos Con la presión De los gobiernos Con sus ciudadanos Pero aunque representa Unos valores importantes No hay que negar Que sobrepasaba Unos límites Que lo convirtieron En un antihéroe brutal Y despiadado Con sus enemigos El único veredicto Es la venganza La revancha Que se ha mantenido No en vano Por su valor Y veracidad Y la confianza De reivindicar A los vigilantes Y virtuosos B Fue una tortura Brutal Que lo acababa Convirtiendo En lo que al final Es Mártir que busca Derrocar a un gobierno Fascista Que se muestra Implacable Con su ciudadano La novela gráfica B De Vendetta Está considerado Como uno de los mejores Comics de la historia Si a mi me dan A elegir Que me quedo Con la película O con los comics Obviamente Te voy a decir Que me quedo Con los comics Porque en primer lugar Yo ya me había leído Todo esto Este es el comic Durecito De De B de Vendetta Si Ahí lo tienen Y despues Tengo las versiones Cortas Tambien De Vendetta Asi que Si me dan A elegir Me quedo Con los comics Puesto numero 4 Blade Es el Cielos es el Es Blade Es Blade El Campeonante De un Si A un lado A un lado Es Blade Primera aparición Tom of Dracula Número 10 De 1973 Creado por Mark Wolfman Y James Collan Este personaje Pertenece a la compañía De Marvel Comics Para aquellos que Conocen Blade También A mi me había pasado Que era Una película Yo creí que Lo habían creado A partir de la película Después cuando me puse A investigar Sobre este personaje Que no Lo habían creado Allá Por los años 70 Y yo La verdad que No lo sabía Sinceramente ¿Qué se puede decir De un asesino De vampiros Como Blade Mata Tortura Y mutila A cualquier Vampiro Pero con una razón Para salvar a la humanidad Esa frase Es un quiche Este mestizo Se hizo mundialmente Famoso Gracias a la genial Película Blade Interpretado Por Wesley Snide Espero más material Sobre este personaje Sinceramente Es un personaje Que me gusta mucho Y la verdad que Tendría que darle Más continuidad Más contenido A este personaje ¿Qué dicen ustedes? Estaría bueno Ahora las menciones Honoríficas O no sé si decirlas Horroríficas Pero bueno Eso ya queda El criterio de cada uno Pero les voy a mencionar Otros personajes Que en cierta forma Necesitan ser mencionados En este top Pero no entran en el top Les voy a mencionar cuatro En primer lugar Cable Que ahora se lo va a ver Por primera vez En el cine Junto a la segunda Película de Deadpool Viuda Negra Natasha Romano Raven O más conocida como Mystic Y John Constantine Que reverendamente Le chupa un huevo Todo Es muy Muy buen Personaje Me encanta ese personaje Ahora dicho esto Continuamos con el top Puesto número 3 Hellboy Odio esas tiras cómicas Jamás dibujan bien los ojos Hellboy Hellboy Primera aparición San Diego Comic Con Comics Número 2 1993 Creado por Mike Mignola Editorial Dark Horse Comics Hellboy Fue traído a la tierra Por Rasputin Como un bebé demoníaco Las fuerzas ocultistas nazis Querían traer a un demonio mayor Pero no lo consiguieron Oye Sammy No soy buen tirador Pero este samaritano Usa balas muy grandes Ha sido representado en el cine Por Ron Perlman Con gran éxito En dos películas Dos grandes películas Sin duda Muy muy buena Yo esperaba Más contenido Como dije De este personaje Pero por ahora No hay Rojo significa alto ¿Estás bien? Si Puesto número 2 Wolverine Jamás toques a mis amigos ¿Qué podemos decir de Wolverine? ¿Eh? Creo que es Para muchos Uno de los Antihéroes Más icónicos Que existe Primera aparición El increíble Hulk Número 180 En 1974 A diferencia De la mayoría De los miembros De los X-Men También estuvo Enrolado En las X-Four Mirá el video De la X-Four Que tengo en este canal ¿Qué diablos fue lo que pasó? Y bien amigos Hasta acá Vamos Así que Vamos al número 1 The Punisher O El Castigador Aquellos que le hacen mal A los demás Los asesinos Violadores Dementes Sádicos Llegarán a conocerme bien Frank Castle Ha muerto Llámenme El Castigador Primera aparición De Amazing Spider-Man Número 129 En febrero De 1974 La diferencia Entre Frank Y otros Es que considera Matar, secuestrar Extorsionar Y torturar Como vías óptimas Para luchar Contra el crimen Es un veterano De guerra Condecorado Y comenzó A ejercer De castigador Cuando la mafia De Nueva York Asesinó A toda su familia La revancha No es un motivo válido Es una respuesta emocional No No es venganza Es castigo Me encanta Me encanta The Punisher Aguante The Punisher Es el mejor Antihéroe De toda La fucking Historia Del planeta Y nada más Que agregar Gente Vamos a hacerla corta En esta parte Es donde yo te pido Like, Suscribirte Etcétera Todas las cosas Que ya sabes Mirar Al contenido Del canal Compartirlo Con tus amigos Decile Mirar Acá hay un boludo Que hace muy buenos Muy buenos videos De historia Si, algo así Si, el boludo Que hace historias Y videos Nada Me llamo Gustavo Alegre Me dicen el Yusti Estás en el canal Del Yusti Y nos veremos En siguientes videos Bye Me llamo a